En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.